Solo mi hermano mayor me hace levantar a correr a las 6 de la mañana Él ha llegado bien lejos Y aunque sale en los periódicos y todos lo quieren Para mi hermano lo importante no es solo ganar Sino intentarlo, ser sencillo Y nunca ver inferiores a los que no son como él Cuando yo sea grande, quiero ser como él Gracias